¿Tú crees que se darán cuenta, Duque? Pues no queda ni tan mal Básicamente Un secreto O me he visto O grabo Las dos cosas no me dan tiempo Así que nada, ropa de hasta en casa Como dona Y me pongo a grabaros el vídeo De adquisiciones de noviembre Sin antes deciros que Dentro de adquisiciones de noviembre Hay otro vídeo Si, vais a tener un 2x1 En este vídeo En este, ¿por qué? Porque va a ser en el Black Friday en un vídeo Y en las adquisiciones en otro Pero ¿qué pasa? Pues que son pocas cosas Así que, como todo de noviembre Pues no meto las adquisiciones de noviembre Ya está, en un rato que tengo para grabar Os lo grabo Así que, perdonad mis pintas Pero ya sabéis Si queréis ver Qué he picado Con qué cositas he picado En el mes de noviembre Y Qué cosa Me han regalado Por el tema del Black Friday Sí Tengo que reconocerlo No la he comprado yo Sino que simplemente Os cuento la historia del Black Friday Después Vamos a ponernos cómodos Comida, bebida Locos de la realísima gana Porque vamos a empezar en 3 2 1 Dentro vídeo Bueno, corazones Vamos con el adquisiciones primero Luego voy a meter el Black Friday Porque son poquitas adquisiciones De hecho De adquisiciones son más bien reposiciones Pero del Black Friday Hay un mixto por ahí Así que vamos con adquisiciones Y luego os pongo el Black Friday Que está en una caja No, en una bolsa pequeñita Entonces Para hacer un vídeo de 10 minutos No me pringo, ¿vale? Así que nada Empezamos con las adquisiciones Y en este caso Hace poco os enseñé El ambientador de micado Este de Dama de Noche de Aura Bien Se ha acabado Me ha gustado Así que dije que repetiría Y lo he repuesto ¿Vale? Lo repuse hace unas 2 semanas O cosas así Está aquí puesto ¿Vale? Porque no he querido sacarlo Para que veáis que está Llenito Que no es el vacío ¿De acuerdo? Pone que no continúa La duración e intensidad máxima A ver Es un dormitorio grande ¿Vale? En un salón os digo Que ni se nota Y tampoco es que esto Tú lo pongas Y te huele a toda la habitación Aunque tú le das la vuelta A la varilla También os digo Que en la habitación Donde lo tengo Que es la habitación nuestra En la habitación de matrimonio En mi lado Sí huele bastante Y me relaja O sea, es un olor que me relaja muchísimo Huele muy suavito Pero echo de menos Quizás que tuviera esa intensidad Pero es que no es un ambientador De estos típicos Que tienen el enchufe Tampoco un olor que se preste mucho Son olor muy potentes No sé Me gusta Vale Dar la vuelta Y la zona donde yo duermo Donde yo descanso Si me llega el olor Y a mí es uno de los olores Que más me gusta En este caso El de Dama de Noche Ya os dije Que el de Brisa Marina No me gustó en absoluto Porque es que Ese directamente No lo notaba Está en el cuarto de baño Y sigo sin notarlo No se ha adaptado Estoy Incluso Fijaros lo que os digo Estoy Pensando incluso En retirarlo Porque es que no hace nada Ya le puedo dar la vuelta A la varilla 40.000 veces Que no hace nada Así que cogí Perdón más por el gallito Esta varilla También es de Aura Y en este caso Cogí el de frutos rojos Yo he visto que hay gente Que coge el de los frutos rojos Para el baño No sé Me da la impresión De que este tipo de los Puede ser un poco más intenso Un poco más potente Que el de Brisa Marina Y por eso cogí este De frutos rojos Para cuando termine El de Brisa Marina Pues no es este Obviamente Para la redundancia En fin Que os iré contando ¿Vale? Ya os digo Son micados No son A ver No están puestos A excepción del cuarto de baño Que es Los gustos ¿Vale? Si En el vídeo anterior Que os subí Hace unos días Mi cuarto de baño Es poco más De lo que veis ¿Vale? Entonces Va en ese cuarto de baño El micado Que está de De Brisa Oceánica O no sé qué El de Brisa Marina Y este va a ir Ese cuarto de baño ¿Vale? De hecho El otro cuarto de baño Tampoco es que haya Mucha diferencia de metros Así que nada Este para el cuarto de baño Y este Pues para el cabecero De la cama Que me da el oro a mí Porque a Eneco Ni le llega el oro Así que nada Los repongo Me gustan Son económicos Son en 2 euros Creía que había Grande Pero no No lo hay en grande ¿Vale? Así que nada Eso lo compré Lo diré En supermercados de Eza ¿Vale? Pero no sé si habrá En otros sitios ¿Vale? Yo sé que de Cristalina Y de otras marcas ¿De acuerdo? Tendría que probar Otras marcas también Bueno Repongo La BB Cream De Mercadona Sabéis que a mi BB Cream De por ahora Favorita O sea Favorita De uso diario Sabéis que la de Piel normal Seca Creo que era la de Yaya Me gusta también mucho Pero esta siento Que tiene como Que te pone un toquito De color ¿Vale? Yo solo noto la misma En la zona del párpado Y demás Y me va muy bien Si es verdad Últimamente estoy tirando Más de maquillaje Que de BB Cream Pero si es verdad Que los fines de semana Tiro de BB Cream Bastante más Es como Un efecto más natural ¿Vale? Entonces si es cuando Tiro de BB Cream Y se me estaba acabando De Mercadona Y la he repuesto El tono Mío es el arena clara Tono natural No hay más Creo que son 4.50 O 5 euros Por ahí por la historia Y oye La tengo como a mano La verdad Las cosas como son Así que nada Repongo también Un contorno de ojos Es de Mercadona Y no hay que enseñar En el último vídeo Repongo el contorno de ojos De Sisvela Me ha gustado bastante A nivel de hidratación A nivel de Si me levanto con la ojera Un poco más Inflamada Digámoslo así Me la descongestiona bastante El tema de la oscuridad Ya lo he dicho muchas veces La oscuridad Si queréis quitarla al 100% Ir a un médico estético O cirujano Un médico estético Vamos a llamarlo médico estético A que os la trate Esta si es verdad Que puede ayudar Un poquito A minimizar esa apariencia Esa zona tan oscura No te la va a quitar nunca Al 100% Pero si He notado Que el tema De ojos cansados Te lo Mejora bastante Vale A mi haciéndome ese efecto Quitándome Digamos La poquita bolsa Que me pueda salir E hidratándome la zona No quiero más De un contorno de ojos Este Si me gusta Y Ya lo he repuesto Ya lo estáis viendo Está aquí en reposición Y super bien Sale 4,50€ Cosas así Yo quiero más Que el contorno de ojos Vale Yo la crema de día Y eso No porque tengo crema Entonces tontería Lo digo porque Hay un pack Que viene pa'l cuello Pa' no se que Pero vamos Bastante me he hecho crema de día Y contorno de ojos Como pa' ya echarme Para tenerme pa'l cuello Pa' no se que Quiero acostumbrarme A echarme serum Pero eso ya es punto y aparte Bueno Otra cosa Esto voy a decir Flop ¿Dónde va? Bueno pues yo os lo enseño Por una razón muy sencilla Y es de Central Light Pharma Son bastoncillos de algodón Pero Los cogí También En supermercados Deza Y esto La peculiaridad que tiene Me puede bastar unas tijeras Gracias Es que son 100% Biodegradables Y se no Y es algodón 100% El soporte de los bastoncillos Es decir Lo que es el cuerpo A ver si puedo sacar alguno Porque Para empezar la caja A excepción de la parte de arriba ¿Vale? A excepción de la tapadera Que es plástico El resto es cartón Y si He conseguido Ahora tengo que sacar lo que hay dentro Flop por Dios Vale Aquí tenemos un bastoncillo Ladre Mira que lío Mira Es cartón No es plástico Si no esto no hubiera podido yo Sacarlo Y los cogí Primero porque había que reponerlo Y segundo porque El cuerpo ¿Vale? Aquí están las dos cabecitas Como estáis viendo Y el cuerpo es papel Me parece Para las personas Que se preocupan un poco Por el tema plástico Y demás Que yo creo que deberíamos de hacer todo Está bastante Bastante bien ¿Vale? Así que nada Yo esto lo suelo usar Para mí por la parte del oído externo Ya está ¿Vale? O a lo mejor A nivel de corregir No suelo usar estos Porque tengo los otros de primar Pero sí Para los niños por ahora no Me da miedo usarlos ¿Vale? Pero es una cosa que uso Muy de higo a pepino En el sentido Que siempre tiro De mi propio dedo En realidad En una toallita O en un Una toallita No, perdón En un pedacito De papel higiénico Pero para lo que En la parte del oído externo Toda la parte esta De aquí y demás Si me gusta Con un bastoncillo Para, digamos Para quitar bastante mejor ¿Vale? Repongo también Las toallitas faciales Con espuma de Deli Plus Un euro me parece que son Ya sabemos Que es folia Limpian e hidratan A mí esto De que me folie una toallita No lo llevo bien A no ser que sea Una foliación química Yo creo que esto es una naima Y el tema de que O me limpio O me hidrata A mí las dos cosas No me las hago Básicamente yo soy De esas personas Que piensan así Así que Me limpian bien Sabéis que Si me desmaquillo En la ducha Ahora me ha dado Por coger la pastilla De jabón De Johnson & Johnson Y me desmaquillo Con ella Porque me quitan Muy bien el maquillaje Pero Esta también La aplico La humedezco Ya sabéis Como es la historia No sé para qué lo cuento La humedezco Le saco la espumita Me aplico Todo el producto En la cara Toda la espuma Y me la retiro Igual que habéis visto Que en la de mañana Es con la esponja vegetal Que me habéis visto Ya os digo yo Lo que me habéis visto Pero bueno Usaba esa esponjita En la ducha Con la misma Toallita Enjuagada Que no tiene aceite Ya es cuando O sea que no tiene aceite Que no tiene espuma Ya es cuando termino De quitarme el resto También es verdad Que cobro La cachofa Luego en medio La cara directamente Solo tiras con el agua Template Tirando a fría En ese caso ¿Vale? La repongo Y no tengo mucho más Que contaros de ella Reposición El eje de su delante La vena de crow Y el de spray Ya sabéis que A día de hoy Es mi favorito Y va cambiando Pero muchas veces Me pasa lo mismo Y si cambio dolor Realmente ahora No voy a ver Su eficacia al 100% Entonces Si sería una buena opción Pero Que respeto Con el davena Y ya está No sé Que me ha dado por mi Por el olor de avena Y chimpón Y ahora Viene un desconocido Entre comillas Y vais a decir Flor ya te vale A ver Sabéis que el gel de ducha De Mercadona El de la marca Deli Plus Que es la marca de ellos De oliva Me gusta Pero que pasa Cuando descubro Que descubro Que la marca Crowley Tiene el suyo De aceite de oliva Yo lo vi Y me llamó la atención Me quedé todo loca Aquí pone que contiene Trasto de oliva Y proteína De la leche Es lo que pone aquí abajo De acuerdo Son 750 mililitros Yo dije Mira Voy a mirarlo Y ya está Obviamente El olor Es muy simil Al de Mercadona Vale Tiene un toque distinto Pero no sabré deciros Que es El de Mercadona No sé si es solo Aceite de oliva O contiene Proteína de la leche Como este Quiero probarlo Quiero ver si me va también Bien este de Crowley Diferencia de precio Son unos 5 céntimos Tampoco es matarme También es verdad Que de esa puedo ir Una vez cada 15 días Tras semanas O una vez al mes Y Mercadona Lo digo A tres pasos Como quien dice Bueno, tres pasos Lo tengo aquí en mi propio barrio De esa tengo que bajar Vale Entonces Salir del barrio Entonces bueno Tengo ganas de probarlo A ver Que tal reacciona mi piel Con Con esta fórmula Vale Bueno Había una cosa Que estaba entre Logoseño No lo enseño No es realmente Una adquisición Es un regalito Que me hizo en eco Y Bueno Yo me quedé un poco loca No me lo esperaba Y me regaló Este Organizador De cosméticos Con espejo de luz LED De acuerdo No pone marca Ni nada Viene un espejo Por un lado Es el Especto Normal Por el otro Es un aumento de 10 Me parece muy guay El problema es que yo no tengo Tocador Si yo tuviera tocador Grabaría directamente Desde el tocador Vale No lo he desempaquetado Porque me da miedo Que se me Que se me rompa Perdón un segundo Vale Se me había caído algo No se cae Viene este cable Para cargar A modo USB Vale Te deduzco que el espejo Se carga así El espejo es tal que así Sácalo No lo he sacado Yo os digo Me da mucho miedo Que se me rompa Y más lo he pegado Que dicen que da mala suerte Mira Ya le he rozado Aquí lo tenéis Hola que tal Este es el aumento de 10 Y este es el aumento de 1 Oye Pues está muy bien Que queréis que os diga Por cierto Estoy viendo aquí Tiene tres tonos de luz Ya lo estáis viendo Uy Apagado Más suave Hay una luz amarilla Una luz así Potentorra Potentorra Este es lo que me gusta más Y se apaga Son contrastados Es táctil Por aquí se mete para cargar No lo sé Me gusta mucho Y el soporte que lleva El espejo Es este de aquí Que para mí Tiene un pequeño defecto Y es que no le podemos meter La paleta de Esto si lo rompo Tampoco pasa nada Las paletas de sombra ¿Vale? Es una cosa indefensable Porque si no Donde tengo el césito amarillo O sea azul Sería la leche ¿Vale? Aquí es donde lo tenéis Entonces Tú el espejo Lo pondrías pues En uno de estos palitos del medio ¿Vale? Y aquí Pues ya Colocaríais Lo que es Por ejemplo Aquí sí Puedes poner las bases De maquillaje Cosas así De este tipo Labiales Por aquí En fin Aquí ese tipo de productos Pero me falta Un espacio Para poder poner Por ejemplo Una o dos paletas Que es lo que yo Suelo tener Me gusta muchísimo El detallazo Que ha tenido en eco Y no me lo esperaba Fue un regalo De cumpleaños Realmente Y bueno Por mi opinión Lo siguiente Es el tocador A ver cuando puedo Tener mi propio Tocador De maquillaje Que ya tengo Ideas Lo que pasa es que Lo que no tengo Es el sitio Incluso donde grabé El primer vídeo Había pensado Para un tocador Pero no No me gusta Como se quedaría El fondo Realmente Y no Y no se va a poner Ahí definitivamente A no ser Que esta habitación Cambie Cambie muchísimo Que es la habitación Que está justamente Aquí a mi espalda El cable Como he dicho Para cargarlo En USB Me parece muy guay Y bueno Voy a presentarlo A guardarlo Y Aquí se queda Todo divino Tengo que decir Que No creo que cueste Mucho Pero oye Por el Espejito Con la lucecita Y El organizador Este Con que tengáis Un tocador Es la leche Vamos Yo os lo digo En serio Si tuviera un deseo Las paletas Las tendría a la vista Todas No tendría que estar Encajón Para arriba Para abajo Para arriba Para abajo Esas son Las adquisiciones Excepción De El regalo Que os he enseñado Lo último Es decir Lo del espejito Y tal Es un regalito Promisioneco Y aquí Viene El Black Friday De Primor Vais a decir Flos que rollazo Un Black Friday Te va a Primor Tiene su sentido En Sephora sacaron La Naked Honey A 21 euros Cundió el pánico Todo el mundo Ansia por esa paleta Yo la primera Pero claro Yo no me esperaba Que en eco dijera Venga Vamos a verla Y si te gusta Pues te la regalo Así Tal cual Todo se ha dicho Mis santos Que fue el 26 O sea Es que Vamos Aquí ¿Qué pasa? Que cuando yo fui a Sephora Primero El precio de 21 euros Estaba exclusivamente En la web No pasa nada Porque tienes Lo de recoger en tienda Pide por internet Paga por internet Y recoger en tienda O bien Que te llegue a casa Cuando yo fui a Sephora Para verla No había No había existencia Luego cuando yo abrí La paleta Literalmente Mi cara fue Imaginaros que Esta Esta es la funda En el móvil Imaginaros que Esta es la paleta Yo hago así La abro Y me quedé En plan de Que bonita Pero me gusta La que Está inspirada En ella De low cost Entre que una En tienda Me la iba a regalar En eco Para hacer Los pedidos En Sephora Tal y cual Ya sabéis Que tenéis Que tener La tarjeta Metida Y tal Y en eco No es muy amigo De hacer ese tipo De cosas Pues chicas Que queréis que os diga 21 euros Si Me quedo con las ganas De la paleta Pero no fue No me movió Tanto la patata Como yo pensaba No fue como la Bar to run Sabéis lo que os quiero decir Que ahí si fue Un inlog Con esa paleta Y tal No No fue No me movió Tanto el piso Y dije Vamos a ver Tengo Necesito Otras cosas más Pues mira Por el precio de la paleta A lo mejor Puedo conseguir Más cosas Y tal Bueno pues nada Voy a primor A ver si un 3x2 Ya veréis por qué El tema de 3x2 3x4 4x3 Como sea lo que saca primor Y me encuentro con que En la tienda Tenían un descuento Me pones 3x2 O 4x3 O cosas así Habían hecho un descuento Según sección Tenían un X descuento ¿Vale? Entonces me vieron muy bien ¿Qué pasa? Que como yo me quedé Con las ganas De la Naked Honey Digo bueno Pues ¿Qué pasa con la Queen Bee De W7? Porque Es una clara inspiración De la Naked Honey Claro Tampoco es el precio Pero si he visto comentarios Sobre esta paleta Y por lo visto Está bastante bien Los tonos son muy similares Y la verdad es que El precio es mucho más barato Por mucho que la Naked Honey Costara 21€ Ya os digo Si estuviera en tienda 21€ Seguramente hubiera cogido La de 21€ Pero se quedaron Vamos a ver Si somos todas ansias Somos todas ansias En fin Este no me preguntéis Por qué Pero no la tenía en precinta Si es verdad El táctico se lo he quitado Para enseñaros la hora ¿Vale? Si es verdad Que cuando yo fui a primor La busqué La vi De hecho Buscando el estuche Que viene el labial Que viene el labial dorado Y tal Iba buscando ese estuche Pero no Encontré la paleta grande Cuando yo con esta paleta Y está así Y la vi Dije Si Esta si me mueve más el piso Tengo que reconocer Que no sé Si me mueve más el piso Por el tema En la patata Por el tema De que son 6€ ¿Vale? Que realmente Fue un euro Lo que me costó O sea Un euro de descuento Lo que me lleve con la paleta O fue realmente por algo Ojo cuidado Las texturas Son totalmente distintas ¿Vale? Si es verdad Que la natural De jones Enseo fuera aquí No la tenía Pero El probador Si Y la chica Me dejó que la tocara Y tal Y el tacto Es totalmente distinto Pero este tipo De tono Aunque sea un leve Un poquito más cambiado Por no decir Todos cambiados Pero es la inspiración Gama de tonos A mí me llamó Mucho la atención Y me llamó Más la atención Este tono Que la de la Naked Honey Así que nada Más económica Me costó En teoría cuesta 5,95 Costó 4,95 Ahí tenéis un descuentillo De un eurillo Y es que esto Yo ¿Qué queréis que os diga? Yo es que Estos tonos de aquí Me volvieron Totalmente Loca Vale Venga Hasta luego Me volvieron Muy loca Sobre todo Estos Tres ¿Vale? Me conquistaron Y dije Mira Pues por 6 euros No sabía No lo que me va a costar De descuento Todo se ha dicho Pues mira La cojo De hecho Antes de haber Os lo tengo que confesar Sinceramente Antes de ver La Naked Honey A 21 euros En web Yo estaba buscando Esa Sin que nada Me llevé esa Y mejor que mejor Ha vuelto Sí, 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 sí Flor es así Hacen descuento Y aprovechan cosas Que echa de menos Y las quiere reponer Por fin Mi adorado Exfoliante Facial De Bavaria De su línea De rosa de mosqueta Ya sabéis Que es lo que tengo yo Con este exfoliante Que es un amor 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 patatero Amor del bueno Amor de esto De no puedo vivir sin ti ¿Vale? Si queréis La exfoliación Con gránulo pequeño Y abundante Que no llegue a resecar la piel Que la sintáis Que a la misma vez Que la está exfoliando La está como hidratando Es como Te doy la cal Y a la misma vez Te voy echando un poquito De arenita No sé si me estoy explicando Pero si buscáis eso Para vuestapiar Por el tema Del gránulo chiquito Finito y tal Esto Esto es la santa maravilla Luis Chapa De menos la más grande De aquí no me acuerdo Del descuento ¿Vale? Todo se ha dicho Pues ya sabéis Como van las ticas de primo Tra, tra, tra Si es verdad Que me acuerdo De la paleta Pero del resto De productos No me acuerdo ¿Vale? Así que Siento deciros Que no puedo Eso Porque no lo puedo decir Esta contiene Aceite de rosa mosqueta Rico de náxidos grasos esenciales Omega 3, 6 y 9 Y una gran capacidad De retención del agua Aumentando la hidratación cutánea Debido a sus propiedades oclusivas Y a los cambios estructurales Que induce en el estrato córneo Diseñado para tener la piel suave Y limpia de células muertas Obviamente Las folientes que hacen Esos mandan las células muertas Dispaseo Que lo he dicho Ya lo sabéis Las que seguís Las que llevéis conmigo Más tiempo Este es mi exfoliante De cabecera Ni Dalí Plus Ni leche en vinagre A mí desde que yo probé esto Me enamoró Me conquistó Y es mi favorito Tengo el de Mercadona Ahora mismo Sí Pero echaba de menos Ese Mi piel echa mucho A menos eso Bueno Esto no cuenta ¿Vale? La crema de cambio de pañal También había descuento Ya probé la echamos Es la que usan Tanto en eco como en el No tengo ningún problema ¿Vale? La de Corinda Farm Son 3€ Y mi madre cuando le hice El primer cambio de pañal Creo que fue a Noa Usando esta crema Dijo No le tiene nada Que envidiarla de Mustela Digo sí El Inci Es totalmente distinto Pero a textura Y a nivel de protección Es exactamente lo mismo También contiene caléndula ¿Vale? Y osito de zinc Que normalmente No se dan tan a todas El tema de caléndula Creo que también Y no sé Dice mi madre Porra es que es lo mismo Y te cuesta 3€ Y te cuesta 3€ Dije Hola Hello ¿Qué tal? Así que nada Amo tu botillo Ya que me pongo ya aquí A parlotear Pues parloteo bien Siguiente cosa Que salgo de la caja Ya es una cosa mía Para pitufos No hay nada más Esto va a hacer gracia A poco lloro ¿Vale? Cuando vienen las princes Aquí tenéis Una de mis máscaras En pestañas de cabecera ¿Está la versión waterproof? Sí ¿Hace la misma función que esta? No lo sé Yo creo que esta La normal La que tiene el cupillón Que bueno Que ya sabéis Cómo va el cupillón Creo que era de pelo Si no me equivoco Y Si puedo Pues os la enseño Si puedo Quitarle el plástico Porque quitarle el piso Nos vamos a morir aquí ¿Vale? Pero como sabéis Es una de mis máscaras de pestañas Que me gusta mucho Flo ¿Qué le pide A una máscara de pestañas? Que me cuide un poco la pestaña Que me la aguante arriba Que no me caiga copito Con el paso de la hora Y que me funcione A las mil maravillas Efectivamente Aquí tenéis el cupillón ¿Vale? Así en forma de cono Es pelo No es silicona Peina muy bien la pestaña La eleva La curva La deja en su sitio Y a mí esta máscara de pestañas Me da la vida Pero claro No hay dos Si no hay tres ¿Qué pasa? No No me refiero a que haya un tres por dos Ni un dos por tres Porque ya os he dicho antes Que no había Porque esta es la otra Que estoy aquí quitándole el piso Antes de enseñar Pero da igual Que es la de Catrice La Glam Sabéis que es otra de mis favoritas Aporta volumen Define la pestaña Muy muy bien Me la curva Me la deja arriba No me vuelva a sacar cupitos Son dos marcas de pestañas Tanto las las princes Como esta Creo que las las princes Un poquito más económica Que esta Creo No me hagáis mucho caso Pero Precio muy simil Aquí el plástico No se lo voy a poder quitar Me voy a cagar en la masana Aquí No puedo quitarla Aquí si tengo que deciros Que el cupillón Quiero recordar Que era de silicona Uy Llegamos con 23 minutos Uy Quiero recordar eso Que era de silicona Estoy aquí intentando quitarle el plástico Que ya se lo podía haber quitado yo antes También os lo digo También os digo Que ya podía haber quitado yo el plástico Antes de grabar Aquí la tenéis La Skull Volume And Definition Glandol Vamos a ver el cupillón Esta es el de silicona Tiene esta forma Así tal cual La estáis viendo También Lo he dicho Peina Define Curva Me la deja en su sitio Me aguanta bastante En el paso de la hora Y estas dos Son mis máscaras de pestañas De cabecera favorita Ahora mismo Es decir De principio a fin Está lento Sí que hay Sí Pero ya sabéis Lo que me ha pasado Con la intoxicación La formulación Cambió un poco En fin Que de cabecera A cabecera Al principio a fin Exacto Y por supuesto No podía faltar El Liquid Camouflage De Catriz Que aquí está la pegatina Puesta Donde no te va a estar puesta Quiero decir Esto que le pone Ahí Aquí está pegatina Vale Mi tono es el 020 Liquid Camouflage High Coverage Concealer Mi tono es ese El 020 Light Beige Y Es verdad Que el canvas De Technique Me está gustando Bastante Pero este Me gusta también Si tengo que leer Una de las dos Ahora mismo No sabría deciros Vale Pero este No me suele hacer A mi es que la verdad Es que los correctores De Teohara No me suelen hacer Pliegue Mañana no lo sé Pero a día de hoy Os digo que no De hecho el que tengo Aplicado ahora mismo Es el canvas Que es el único que tengo Y no me ha dado No me ha hecho nada Así que nada Lo dicho Repasamos Paleta Queen Bee De W7 Liquid Camouflage De Catriz El esfoliante Facial De rosa De mosqueta La máscara de pestaña Las princesses Y la glam And doll De Catriz Y la crema De cambio De pañal Son mis productos Adquiridos En el Black Friday Bueno Adquiridos por mi Y pagados por Eneco Porque me los quiso regalar Así que Ahí tenéis mis cosillas De Black Friday Y todo lo anterior Que os he mostrado Es Regalo El espejo Y el resto Las cosiciones Del mes de noviembre Y hasta aquí El vídeo de hoy Chicos y chicas Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Como siempre Si no sale por aquí Por la pantalla Mi correo electrónico Y mi Instagram Estará en cajita De información Comentarme Siempre con respeto A lo que os dé la gana Si os gusta Lo que ve Suscribiros Que por aquí O por aquí Está La campana Para que os suscribáis Por cierto Dadle la opción De a todas Que si no Os avisa a Youtube A lo que A él le dé la real gana Ya os lo digo De antemano Y lo dicho Nos vamos en el siguiente Vídeo Y mientras tanto Os mando Un besazo enorme Chao Chao Chao